Y de esta manera, como dijo, hasta la próxima y se queda No, es que como él terminó su programa, entonces nos vemos hasta la próxima Y como no le cortaban la cámara, hasta la vista, baby Yo a veces me quedo porque eso pasa con todo A veces estoy grabando la ánima, a veces en la santa o a vos, de repente, adiós decimos y las... Nunca me corto, uuuuh Y entonces nos dicen hasta la vista, baby Entonces nunca se puede llamar a alguien que sea algo, entonces Si, miren entonces... Quiero empezar con Bellampil Bellampil ¿Cómo es Patish y Vidua? Patash y... Patash y Vidua Compartan el video ¿Eres mi amor? No Patash y Vidua, compartan el video Patash y Vidua, soy chapín No ¿Ese es el idioma? Ah, eh... Fíjate en el idioma de Haití En Haití En Haití En Haití Se me olvidó, yo creo que él me mencionaron anterior, pero ahí me mencionaron francés, entonces me... Ellos como que hablan todos a la vez, ¿verdad? No sé si... Eh... Disculpen... Mi ignorancia Ajá Pero si yo más me base en preguntarle cosas, palabras a ellos, no me base en qué idioma Ok Hay habiendo chile de aquí, de Brasil Ajá, hay muchas personas O sea, los morenitos no son de Haití, me fue ella la que hizo la prensa No hay que estar de Haití, de Brasil y de... Sí, venía una chavita que dijo que era de Brasil Ajá Ajá Entonces, eh, mire, volviendo al tema, amigos, eh... de... de aquí, del... del desamor, de... de ese... de ese amor que en algún momento fue, eh... lo más bonito que has vivido en tu vida Ese amor, por el cual diste todo, y hoy, ya no hay nada, todo se terminó, todo se acabó, y ahora te quedas con un corazón roto, con un... eh... llanto, intensamente Con una soltería que te cuento Ajá Con una soltería que no sabes dónde chingártela, que no sabes a dónde ir Vamos a hablar de las desventajas y desventajas Que es tener, eh... Muy bien Y uno es... independientemente, ya sea la mujer o el hombre, estando en YouTube Ajá Ok Bueno, entonces, eh... vamos a... a escuchar aquí a Danielita, como ustedes ya saben Eh... Danielita, informarnos, informarnos, o... o informar a toda la audiencia del... del canal Soy Chapin ¿Qué pasó con tu novio? Jajajaja Mira, Danielita, pues... Tres, tres de dos, 30 minutos, para explicar ¡Jajajaja No, me alcanza No, pero ya... ya sé ¿Veis? Relección, maquillaje ¿Qué te explica? Mira, pues, hace un resumen Un resumen de cómo se conocieron, y cómo... Terminamos No, de cómo se dio la relación Un resumen así que fue lo que te gustó y por qué terminó al final nos conocimos en una tarde lluviosa bueno yo los conocí desde hace mucho tiempo con mi tía blanca pero si nos miramos con un papá normal y le decía estaba en el hotel él estaba en el tercero luego salió y yo seguía vendiendo pero no estaba mirando, igual no me interesaba en ese tiempo una vez estaba haciendo una transmisión y él hablaba con la Fabiola entonces la Fabiola le dijo que qué hacía y la Fabiola le mandó un video donde yo estaba y Cabal pausó el video donde yo estaba y le dijo que veía mi número con su pase tiempo si ya tenía el teléfono yo creo y así fue como te enamoró y así fue como fuimos te empezó a enamorar te pidió que fuera tu novia digamos que ya se conocieron ya son novios ahora decime cómo te trató él ah pues yo no tengo nada que quejarme a vos porque siempre fue bien atento muy detallista muy amoroso y todo me gustó qué fue lo que te gustó de esa relación a mí todo todo te gustó sí aquí los suscriptores lo que vieron qué fue lo que te inspiró a hacerle ese detallazo que pusiste a todo público bueno yo había llegado muchos detalles mucho más antes pero yo quise compartirlo con los suscriptores y mira se fue entonces bien bien sinceramente cómo tomó cómo tomó blanco los comentarios que fueron unos comentarios gruesos bien mal porque mira pues lo que pasa que él te comentó ajá hablaron de que él era era viejo y que lo comenzaron a juzgar mal pues por sus ojeras ajá entonces él me dijo que se sintió mal porque él tenía sus ojeras y todo eso porque él ha trabajado ajá para pagar su universidad y o sea ha luchado pues ajá y entonces por eso eran sus ojeras y entonces cuántos años tiene blanco aquí para qué 19 años amigos yo creo que de 15 a 19 no hay una gran diferencia por ejemplo yo estoy enamorando a Sandra yo tengo 25 años y Sandra tiene 20 años son 5 años que yo lo llevo y 21 o sea son 4 años yo creo que yo conocía a otros que tienen 10 años de diferencia entonces tal vez como dijo Daniel tal vez no la diferencia ¿sabes por qué? porque ella tiene 15 imagínate no es lo mismo que una chava por ejemplo Sandra tiene 21 ajá no quiero hacer que tenga sus hijos o no tenga sus hijos pero cuando ya después de los 20 aunque el hombre tenga 30 ya no se siente tanto se siente tanto por la edad ajá yo lo decía por lo que dicen los suscriptores entonces ¿y la niña? ¿cuál? ¿la niña? sinceramente estoy por defender a Nelson la niña no se miraba como una gran o sea Nelson no se miraba tan viejo a la niña porque la niña ya tenía sus zapatos ¿cuánto año tiene? 17 ¿cuánto año tiene? ¿cuánto año tiene? 21 o sea es lo que yo creo es como la misma edad de ella con ella por eso mira pues lo que estoy dando a entender es que no es lo mismo que una chava de 20 años esté con uno de 30 ahí no se nota tanto ¿por qué? porque la chava ya es mayor se nota cuando la mujer es menor por ejemplo en este caso 15 años entonces el blanco lo tomó así mal se lo tomó a pechos es que sinceramente miren suscriptores yo sé que aquí pues es algo libre y ustedes pueden comentar lo que quieran y juzgar a quienes se les pegue la gana ¿verdad? pero recordemos de que todos tenemos sentimientos y a todos nos duele entonces por ejemplo en el caso de Daniela al novio de Daniela le dolió mucho porque él no está acostumbrado a este tipo de críticas o de ofensas gruesas que pusieron en el video ¿verdad? la Daniela pues ya está acostumbrada y a mí me resbala también no importa lo que digan yo siempre me he hecho un galán ajá no y eso pasa mucha eso pasa con cualquiera miren no viene al caso pero lo voy a hacer lo voy a mencionar cuando cuando se grabó a Melisa la que la que fue mi novia fue el año pasado se grabó y se subió en el canal de Romario miren muchachos vieron unas críticas de críticas subieron como unos unos tres mil comentarios pero solo gruesos y y la chava dijo de que que pasó llorando una semana imagínense una semana lo que pasa ya no ya no mucho me acuerdo eso aunque las personas no lo crean y solo digan que como se llama la mental y o sea a ellos les vale la Melisa pero lo que ustedes no saben es que aquí a uno le bajan la autoestima y el que no se acostumbraba no aguanta no aguanta uno uno que me recuerde me recuerdo que le decían que era una huevona que era una una creída una delicada porque porque se estaba haciendo una comida y y la Melisa pues ella no sabe cocinar va mucha hay que aceptarlo y y estaba cocinando la la Paola estaba cocinando la Kelly y y la como se llama la otra la que la que es de ella de la Matillo como se llama este se llama no me acuerdo la cosa que no 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 la cosa que había como tres mujeres del grupo ajá con el que andaba y estaban cocinando y empezaron a decir un montón de cosas mucha que quisiera leer los comentarios pero están desactivados los desactivaron porque muchas muchas críticas ofensivas entonces pasó o sea viene al caso por lo que dice la Daniela de que hay personas que lo sienten por ejemplo la niña como lo tomó la niña muy mal creo fíjate de que yo considero de que si alguien no está acostumbrado no lo va a aguantar no si se va a sentir mal se va a sentir mal por ejemplo la Sandra cuando entró al principio lloraste cuando ajá porque me ofendían decían que yo aquí que yo allá y que yo me la creía que se me estaban subiendo los humos pero cuando nomás entraste van ajá también de que parecíamos este que éramos de El Salvador y que nos sacaron que no aquí no no nos querían y un montón y al principio me sentí mal entonces viene viene al caso porque no todos estamos acostumbrados mayormente sí porque imagínate algo que como leque así como la niña y blanco como decimos nosotros no tenían por qué aguantar esas físicas que solo nosotros tenemos que aguantar o sea si alguien no está acostumbrado porque mira aquí nadie te va a tratar así tan feo como lo hacen los escritores no definitivamente entonces vamos a que que se traten todo bien y así bien bonito porque aquí nadie se puede atacar así porque no hay los nada así entonces que todo sea bonito color de rosa se traten bien y algunas veces se traten un punto mal pero no a la comparación de cómo lo hicieron entonces me llaman como así es entonces miren suscriptores aquellas personas que ponen sus comentarios ofensivos no es que los estemos reclamando no es que nos estemos quejando de eso simplemente hablamos del tema porque viene porque están solteros ajá la noticia oficial es de que porque están solteros pensando con Daniela mi persona ajá Jessica y mi atriz cuatro integrantes estamos totalmente solteros yo siempre digo a muchachos de que a veces uno uno dice de que estar soltero es mejor está bien pero en el ámbito que a uno más le conviene realmente tanto el hombre como la mujer necesita el cariño de alguien con esta mi opinión y yo respeto la opinión de todos si yo estoy contradiciendo pues disculpen pero al menos yo así es entonces el informe oficial es Danielita sin novio ¿por qué se quedó sin novio? ya se dijo Danielita soltera pimpocho soltero Sandra pues ya se va a casar la Sandra miren de que si la Sandra va a tener novio o no en unos días más estará publicando esos videos con respecto a los comentarios yo quiero agradecer a todas las personas que comentan y gracias bueno yo creo que Carlos también porque lo he visto y gracias gracias por los comentarios gracias por todas esas personas por las buenas vibras algunos de que si son comentarios a veces parecen ofensivos pero a veces están diciendo la verdad a veces es un error hay unos horribles porque imagínate me van a decir Nelson mi amor yo te amo dice y eso lo mandan a decir unos hombres te enamoras con los hombres va Nelson ella dice que no son feos dicen a ustedes les gusta me enamoren no no mira pues al menos yo soy alguien desde que he aprendido de que hay que siempre respetar a vos a las demás personas independientemente la persona le guste a los hombres o a mujer con mujer o a vos hay que respetarlo si pues por ejemplo a vos que te enamoran los hombres como lo tomas vos eso es inevitable porque no no uno no puede obligar a una persona a escribir bien de alguien si no es tan normal y si te gusta te gusta eso es lo que no concuerdo con ustedes es que se te tiran la otra ese es el grave de todos también más Sandra y Carlos no es cierto bueno bueno entonces miren muchachos yo antes no pero no pero no pero no somos libres me dijiste no 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 en el mundo no hay nadie feo simplemente miren pues yo quiero ya para finalizar el video como se siente Daniela actualmente soltera como me siento ajá así mira ajá 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 yo me siento igual ajá bueno un poco triste por todo pero pero fuera de y así disfruto mi soltería ajá 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 pimpocho como se siente después de estar soltero actualmente soltero como te sentís me siento muy bien relajado porque en algún momento viene que el recuerdo de que extrañas a tu novia eso pasa en toda la vida esa toda la noche toda la noche no independientemente de tu expareja de tu exnovia en este caso ajá yo creo que pasan todos los casos de que se te vienen mandando en la noche en la noche estoy a punto de vender el día ajá y estoy llorando no pero no pero la ventaja está ahorita lo que estamos viviendo por ejemplo Daniela está soltera yo estoy soltero pero estamos disfrutando estamos tratando de la manera disculpe ok entonces como te digo nosotros estamos tratando de disfrutar el viaje ponerle que ahorita vamos a salir a conocer más lugares gracias a Dios muchos no usan esa licitación y por ejemplo ya estar soltero pues ya no ya está de moda aparte de que está de moda ajá no que te abre muchas más puertas ok bueno entonces con esto nos despedimos no es que ustedes solteros estén de moda sino que ustedes son los pedos sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un video más a disfrutar la soltería a darle a darle a darle a darle